¡Toma! ¡Toma! ¿Ya no voy? ¡No voy a ver! Ya... ya está... ya hay partida, ¿no? Sí, ya está empezando Verga Te lo estoy diciendo que me diga, hermanosito ¿Qué vas, Benja? A partida ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza el espectáculo! ¡Aquí tenéis a vuestro campeón! Ahí abajo sufriréis un final determinista ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el líder de salto! Bueno, yo tengo mala suerte en este modo de juego, así que tú bien Este podría ser un buen lugar para aterrizar ¡Vale! ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a aterrizar? Acá ¿Directo pelear? Sí, me gusta pelear Bueno, igual... No, han tratado de squad Creo que va uno más Viene uno conmigo Y una mala suerte ¡Se abrió! ¡Muy bien! ¡Vamos a atacar! ¡Criado! ¡Black! ¡Black! ¡No, no, no! ¡No subas ahí! ¡Adentro estoy gente! ¡Hay dos! TLC No tengo arma, no tengo absolutamente nada Baje uno Se desconectó Metí a uno Buena Techo Está en el techo Dios, lo que le hice Oh Buena Estoy la, juegan Si, igual Ah, no serio, estoy normal Estoy la Estoy la, juegan Eh, alguien tiene Eh, escudos Que verga Escucho gente La madres Si Baje dos Estoy la Estoy la No veo nada Muertos Buen trabajo equipo Eres la parca Enhorabuena Recargando Ok Ahora si, ahora si estoy normalito Aquí hay munición pesada Toma Pila, pila, pila Estoy curándome las heridas Buena, gracias Recargando escudos ¿Y ahora a donde vamos? Eh, no, tenemos que ir a la parte del anillo Tratar de... A ver, acá irá Havok Ah, ok, quiere ser Havok Eh... Me voy a dar la Spitfire o Havok? Ponle en la web Eh, te recomiendo Havok Si, Havok, pero en si... Por la mira, más que todo Si, además, intenta buscar una mejora Que se llama... Dormocargador Si Si Que ya está Estoy por ahora, estoy por allá Ya estoy por ahora Ya estoy por ahora Te dije que te iba a servir para... Practicar con las armas Arriba Ah, había un octane aquí Osea, un... Uno de los gas Tienes... Fantástico, el anillo está cerca Menos de un minuto Espárame, espárame Ven, ven, ven Yo creo que... Lo tengo ya Ah, bueno, lootearon todo ¿Quién quiere bailar pesadas? Yo... Un poco, sería Eh... Ufa, que hay un chingo Voy techo, yo estoy escuchando disparos Ah, me caí Fuego Ah, escopeta, ahora Ahí... Solo tengo 20 balichas con la jabón Yo quiero, yo quiero, yo quiero Eh... Ya están peleando No me avisan Cuidado Me la comí, brad Entro por el otro lado yo No, cuidado, cuidado que también puede haber... Si, 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 si Ahí hay uno, hay uno, cuidado Si, si, sí, sí La munición de energía Allá voy Ten en cuenta que tienes que buscar harto eso, lo que más necesitas Necesito munición de escopeta Necesito munición de escopeta Pelea a la derecha Por aquí Mirando por allí ¿Podemos ir ahí? Sí Ya, estoy yendo, estoy yendo Ya era el campeón Cuidado ¿Los ves o algo? No Ah, sí, ahí Están loteando entonces, ten en cuenta ¿Qué otra vez, nada de? Uh, los dejaron, pero aquí Están cumbiendo, están cumbiendo, si es ¡No, no te cerques! Aquí hay una pila para escudo Puta, tengo mucho granado Aquí hay munición pesada, aquí hay una vida Acá hay un tubo de cargador, mira Oh, fuck, gracias Están reviviendo Aquí Ah, fuck, necesito mira No, no le di Mira, mira Yo necesito una mochila mejor Yo necesito una mira para el La triple take Ah, hueva ¿Alguien quiere esto? Aquí hay un botiquín Yo Ah, yo sí, sí, sí Atento Ah, no sé que era en la vida Voy aquí Correré por aquí A ver qué suministros encuentro Oh Me apunto Ah, aquí atrás, en este edificio Están peleando Esperemos arriba del edificio Sí, sí, ahí estoy subiendo yo Ah, los veo, los veo, sí Entraron, entraron al edificio Sí, pero les tiro la última Vangalbor Granada de fragmentación lanzada Uy, perfecto Ah, fuck, no se puede subir ahí La kirolina que te va a estar La kirolina que te va a estar ¿Vamos? Sí, sí, sí Venga, venga, siga Ah, bueno, ya voy por abajo No, 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 no Ah, se fue nada Muerto Ya, eso, eso, utiliza Eso para verlo en el humo Ah, en el tercer piso Muerto Falta alguien más Subo, subo ¿Dónde está, marcalo? No, sí creo que no queda nadie, ¿sí? ¿Qué? ¿Fuera ahí uno? ¡Fax, fac, fac, fac! ¿Dónde está? Muertos Buena Eh, perfecto Alguien, 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 alguien Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien, porfa A mí, alguien, porfa Sí, 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 espera Ah, no, ¿dónde estás? Este es río Ah Pásale el Fenix, alzate y cuídate con eso Está ahí, está ahí Quiero esto Tienes un minuto Porque ya va a empezar aquí Eh, una mira por tres, por favor Dios, no puede matar a nadie Eh, curate con el Fenix Ya me voy bajando más Unos panes Necesito una culata de francotirador Necesito munición Ya me voy Bueno, vámonos Sí, 40 segundos Vámonos Necesito balas de energía Si es que hay alguien Vé, porfa Eh, te paso 17 Toma, te paso estos dos Gracias Cuidado, en la parte de aquí arriba Hay gente, así que A la izquierda están peleando Estás escuchando disparo Sí Por aquí creo Estoy vigilando ese vector Sí Vamos directo al punto, ¿no? Y ahí les cortamos el paso Una mira por tres, nada Encontraron para Un pancotirador No, tampoco Yo sé También necesito Tengo un scout Pero no, nada Estoy controlando el Teggy ahorita Pero creo que lo voy a cambiar Igual después Queda noche Equipos Ah, aquí hay uno, aquí hay uno Se está escapando Es un Pathfinder solo Ahí también hay uno Así, abajo ahí Se bajaron Eh, desde aquí nomás nos vemos Descortamos el paso Porque el anillo Los va a obligar a venir Estos sí nos descuiden Pero Otro equipo igual los está atacando Están peleando ahí abajo ¿Qué? 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 Me acerco, cerca No vaya Tiro granadas Tengo harta granada Me ve, treinta y seis Uno Resuelto Muerto, pelotón Creo que hoy día voy a... Hoy día voy a... Buen trabajo, colegas Aprecia esa eliminación Recargando Mirad Aquí hay un escudo corporal nivel 3 la madre me lo quito pendejo que ahí está, pude dejarme escudo curalo aquí hay un botiquín ya, curren ya están en el otro punto curre ese escudo creo que había gente ahí escanea, bueno igual si ves que se ve disparas a la izquierda ehm, ehm Rick, que mira tienes? eh, ya tengo por 6, por 4, por 8 que eres una apete no, tengo la triple take no veo a nadie esta casa de aquí sale aquí, 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 atrás, atrás, atrás son dos son dos, son dos, son dos, están viniendo están, están tomando la puerta por allá vi, o vi que se deshomó alguien pero no sé qué personajes eh, es una drag, una drag drag eso venja, justamente se come vamos a dar la vuelta? eh, están viendo por ahí tal vez se van a dar la vuelta por aquí por aquí gente, gente, gente si, 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 si va, 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 va tal vez supere mi record de eliminaciones tal vez eh, venja, no tardes mucho, porfa saldos, saldos arriba, arriba te caes están peleando por en el... si no me equivoco es aquí donde está el... la bóveda donde hay mejoras dentro sí están allá vamos vamos dale guacho, bajá bands no se confían porque se tiene que cerrar el anillo vamos quedan Aquí están, aquí están, están aquí, están aquí Sube el techo Bajado de río a mí Me salió uno de aquí Pero ayúdenme, ¿dónde están? Estoy techo Adentro, 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 adentro ¿Aca? Me rebató Es otro, es otro equipo Ah, fuck, no se puede Recargando, recargando ¿No sale por aquí? Eh, búscalo, búscalo Escanea, escanea y curate No lo tengo Escanea y curate, o si no, lotea Ah, ya lo vi Recargando ¿Dónde, dónde? No, 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 se escapó, se escapó Estoy rematando, no más Le quito bala ligeras Eh, lotea, pues bien, lotea ¿Dónde está tu baliza? Tengo la bandera Tengo que ir hasta la baliza Juraría que le di a ese huevón, no sé por qué se escapó, si tenía Y también, yo lo vi No, 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 perdón, perdón Ya, vuelve al punto, porque son tres equipos Queda un minuto, el anillo está cerca Lotea, lotea lo más que puedas Lo trato, brother, acá hay una Una R-99 Con todo mejorado Un chingo de munición Ese era de... ¿De quién era? De compañero, ¿de quién más? Lo siento, brother Aquí tiene un poco de munición No, díaflé y ya lo mataron tä, metadlo Ya fuera igual ahí para protean Te hay un Phoenix Uh, ¿Qué en esto ya bateas? Aquí hay una batería para escudo Ay, quiero eso. No tengo baterías, no mames. ¿Qué estás contando? Tendejo. En uno de estos lugares en casa ya está. Bueno, creo que esta vez ya superé mi récord de asesinatos. ¡Qué huevo! Ahí, ahí atrás de mí. Scanea. Voy a parar a recargar los espumos. 30 segundos, se va a asesorar el anillo. Muerto. Y con ese van tres. Pelotón completo eliminado. Quedan dos pelotones. ¡Ah, fuck, fuck, fuck! ¡Baja feo! Sí, pero bueno. Cuidado. Recargando mis escudos. Cuidado, huevo. Ronda cinco. Empieza la cuenta atrás del anillo. Claro, 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 claro. ¡Ah! Vienen, 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 vienen. Cuidado, cuidado, te está mandando un clon. Uy, huevón. No te acerques de distancia, nomás golpea. Un kilómetro, otrozenie. Granado de fragmentación lanzada. Ali a un kilómetro. Se comieron mis granada. Falca que aquí están a uno, está uno, está uno. Paran, granada termita, por el disparate sin granada. ¡Debo ir más rápido! ¡Debo ir listo Brave! Aquí hay uno El anillo está a la puerta de la esquina y tenemos 30 segundos Recargando F*** Pulsando esos 11 de eyección Verga que estás huevón Ya yo estaba yendo a apoyar al otro Recargando escudos Vamos No, sos un huevón boludo ¿Por qué te tenías que quedar abajo solo? Yo estaba yendo al otro ¿Cuál otro? No, al otro, al enemigo Nunca haces caso viejo Tienes que darte conmigo Te metes solo abajo Mira lo que hice Es esta reserva ahora GG Estabas buena en la partida Pero te mandaste solo Has conseguido Nivel 26 de pase de batalla Compra Pase de batalla premium para no sé qué mamada Es así Pero es un pendejo ¿Por qué no me sigues? Ay, Dios mío Estaba tan inspirado Estaba tan buena la partida Estaba hecho un kamikaze, brother Pendejo Al otro modo de juego Está bien el kamikaze ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.